No, ahí la traigo, ahí la traigo No, güey, parece ser que no O sí, no, pescado, güey Ya la prendí, ya la prendí, está bueno, güey Está muy bueno, señores ¡Venga, su madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Gira! Espérate, 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 espérate Aquí te lo saco, aquí te lo saco, aquí te lo saco, aguanta, aguanta Aguanta, 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 es un amarillo, güey No, no, es bagre, güey ¿Es bagre, verdad? Sí, es bagre Pero está bueno Es su madre Aguanta, 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 aguanta Se amarro de ahí ¿Cuánto hay que cansarle? Deja, deja ver si lo puedo hacer A ver, a ver si lo hace A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Es bagre, chololó ¡Sumar!